Hola, espero que se encuentren muy bien. En este video voy a hablarles acerca de Alexander Fleming. ¿Quién fue Alexander Fleming? Alexander Fleming nació en 1881 y falleció en 1955. Él fue un médico y bacteriólogo escocés y es conocido por ser el descubridor de la penicilina, un antibiótico que revolucionó la medicina y salvó millones de vidas. Él nació en Lodgefield, en Escocia, y estudió en la Universidad de Edimburgo, de donde se graduó en el año 1906. Después de completar su residencia en esta universidad, él se unió al ejército británico durante la Primera Guerra Mundial y trabajó como médico en un hospital militar. En 1928, mientras trabajaba en un hospital de Londres, Fleming notó algo extraño en un cultivo de estafilococo que había dejado accidentalmente abierto. Descubrió que un hongo, más tarde identificado como Penicillinum notatum, había crecido en el cultivo y estaba matando a las bacterias circundantes. Este hallazgo llevó a Fleming a investigar más a fondo la penicilina y su capacidad para combatir infecciones bacterianas. Fleming publicó entonces sus hallazgos en 1929, pero la penicilina no se convirtió en un tratamiento viable hasta que otros investigadores realizaron más estudios sobre su seguridad y eficacia en la década de 1940. La penicilina se convirtió en el primer antibiótico y cambió la forma en que los médicos trataban las infecciones. Además de su importante descubrimiento de la penicilina, Fleming también contribuyó a la investigación sobre inmunización y estableció una técnica de diagnóstico para la difteria. En 1945, él recibe el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su descubrimiento de la penicilina. Alexander Fleming es considerado un héroe de la medicina moderna y su legado sigue siendo relevante en la actualidad. Su descubrimiento de la penicilina ha salvado millones de vidas y ha permitido a los médicos tratar infecciones que antes eran mortales. Su trabajo ha llevado a una mayor comprensión de la biología y ha hecho posible el desarrollo de nuevos antibióticos y tratamientos médicos. Bien, espero que les haya gustado esta reseña sobre Alexander Fleming. Recuerden que si tienen algún comentario pueden dejarlo abajo del video en la caja de comentarios. También recuerden suscribirse, activar la campana y darle clic en me gusta si les fue útil este video. Chao, chao. Hasta la próxima. Chao.